Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a una cosita. Antes de deciros directamente la situación en Bulgaria, la vais a adivinar vosotros, ¿vale? Voy a pedir público vuestra colaboración directamente, y esto no es una encuesta. Tenéis que adivinar la situación en la que está Bulgaria por la siguiente canción. Yo os voy a leer parte de la letra de una canción, no la voy a cantar, no va a quedar esa breva de momento, y tenéis que adivinarlo. El título de la canción es La situación de Bulgaria. Vamos a ello. No me vale con mis buenas intenciones. Que no, que no. No me vale con mis buenas acciones. No me vale ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. Ingobernable de C. Tangana. Ahí está. Bulgaria está ingobernable, gente. Ni Matías Prats hace estas introducciones en las noticias. Yo no digo nada. Pues sí, Bulgaria está ingobernable, gente. Y es que el pasado domingo tuvieron las terceras elecciones en lo que va de año, terceras elecciones parlamentarias en lo que va de año, porque los partidos no consiguen ponerse de acuerdo y por tanto ninguno logra una mayoría para armar un gobierno y darle estabilidad al país, que está muy mal, la verdad, está muy mal. En Bulgaria se votó ya en abril, se votó en julio y se votó ahora en noviembre, el pasado domingo, 14 de noviembre. La población búlgara, seamos sinceros, está ya cansada de votar. Y estas últimas elecciones se produjeron en el peor momento de la pandemia del país desde que comenzara toda esta movida. Bulgaria sigue siendo el país con menor porcentaje de vacunados de toda la Unión Europea, alrededor del 20% únicamente se ha vacunado, y su sistema sanitario está al borde del colapso porque los hospitales están abarrotados de enfermos. Entonces, recapitulemos. En las primeras elecciones de abril ganó el GERP, el partido de Boiko Vorizov, que es el que ha sido primer ministro hasta las elecciones de abril, pero no consiguió una mayoría para establecer un gobierno. En las segundas elecciones de julio ganó Existe Tal Pueblo, el Partido Populista Europeísta, fundado por un cantante y presentador de televisión búlgara, pero tampoco consiguió una mayoría de apoyos para gobernar. ¿Y qué ha pasado en estas terceras elecciones? ¿Quién ha ganado? Pues en estas terceras elecciones nuevamente ha ganado un partido nuevo. O sea, ha ganado un partido recién creado que se llama Continuemos el Cambio, que tiene las curiosas siglas PP, de Partido Popular, pero no es el Partido Popular, y obtuvo creo que el 26% de los votos. Y este partido fue fundado hace dos meses por dos licenciados en la Universidad de Harvard, ambos exministros del actual gobierno en funciones desde abril, y tienen la idea de poner fin a la ingobernabilidad del país que se ha producido por los casos de corrupción. O sea, que continuemos el cambio. Para continuarlo habría que empezarlo, sí, la verdad que sí. Pero bueno, se han motivado un poco, se han venido arriba. Son elecciones, la gente se viene arriba, es el momento de los cantos populistas, es normal que pongan ese nombre. También te digo, si tú no vas con esa ambición, dada la situación en Bulgaria, no te presentes, no le haces un favor al país. Sin embargo, la situación pinta que Bulgaria sigue atascada, porque el parlamento búlgaro ahora se queda fragmentado igualmente con siete partidos diferentes. Siendo tres de ellos, continuemos el cambio, que ha ganado el GERP, que sigue en segunda posición, en un respetable 23% todavía, cuidado. Y luego está, existe del pueblo que se ha hundido, ha pasado de tener el 24% de los votos a tener el 9,5% de los votos. El cambio ha sido de julio a noviembre, han bajado una burrada de votos. Para que veáis lo inestable que está la situación en Bulgaria. Y bueno, pues ahora toca ver en Bulgaria qué pasa si finalmente alguien consigue hacer un gobierno, si continuamos el cambio y lo consigue hacer, tiene apoyos suficientes sin contar con el GERP, que nadie quiere contar con ellos por tema de la corrupción. Y eso es, hay Bulgaria, hay Bulgaria literal.